... Si conoce y estamos seguros de que si... ...nuestro programa Gran Vía... ...estamos convencidas de que hoy les vamos a sorprender... ...porque estamos en fechas navideñas... ...estamos en una época pues para muchos de descanso... ...para otros de familia, para otros simplemente de pasarlo bien... ...a todo esto, muchas felicidades y espero que estén disfrutando... ...de esta jornada para la gran mayoría muy entrañable... ...para otros sinceramente un poco pesaicas... ...pero bueno, vamos a llevarlo lo mejor posible entre todos... ...y les digo que vamos a tener un programa muy especial... ...porque vamos a hacer un resumen... ...de algunos de los actos más importantes... ...a los que hemos acudido con nuestras cámaras durante este año... ...para seguir dándoles esos consejos que nos parecen importantes... ...a la hora de asistir o de organizar un acto... ...y vamos a hacer un repaso de algunas curiosidades de protocolo... ...a través de fotografía... ...no se preocupe que nadie de ustedes va a salir en la foto... ...no hemos ido a buscar personas... ...eh, bueno iba a decir desconocidas... ...pero tampoco lo son muchos... ...buenas noches Alejandra González, ¿cómo estamos? ...buenas noches Encarnas, feliz Navidad... ...feliz Navidad, ¿todo ha ido bien? ...todo muy bien, noche buena muy bien... ...Navidad muy bien y ya, fin de año que está la vuelta de la esquina... ...más o menos todo cronometrado, ¿no? ...como estaba en el plan, esto es como las escaletas de televisión... ...total, como las escaletas y los cronogramas de los actos... ...nos ajustamos al guión perfectamente... ...bueno y junto a Alejandra y a mí... ...hoy te contamos en el estudio... ...con otra persona muy vinculada al mundo del protocolo... ...y además una muy buena amiga... ...Carolina Mate, buenas noches... ...Hola, buenas noches Encarnas, ¿qué tal? ...buenas noches Alejandra... ...acostumbras a estar siempre un paso atrás... ...esto de estar un pasito delante... ...y en este caso delante de la cámara, ¿cómo lo llevas? ...bueno, pues acostumbrándome... ...pero bien, bien, muy bien... ...acompañada de vosotras siempre muy bien... ...yo creo que lo vamos a pasar bien, ¿no? ...claro que sí, seguro que sí... ...dicen que una imagen vale más que mil palabras... ...las mil palabras las vamos a decir de todas maneras... ...porque para eso estamos aquí para hablar... ...por supuesto... ...pero de verdad que consideramos que... ...vamos a poder descubrir alguna de esas cosas... ...que incluso cuando uno se mira al espejo... ...no lo termina de ver... ...pero aquí lo vamos a contar... ...y como estamos en fechas navideñas... ...empezamos con felicitaciones... ...vamos... ...por cierto, ¿habéis mandado felicitaciones este año? ...personales no... ...a través de la escuela sí... ...a través de la escuela todos los años... ...preparamos las felicitaciones de Navidad... ...más en la escuela yo me encargo de eso... ...y es preparar la base de datos... ...revisar la que esté... ...que esté correcta... ...que no haya nadie con... ...ningún domicilio que esté malo... ...o lo que sea... ...y bien personales... ...la verdad es que no... ...yo no tengo tiempo... ...se ha perdido eso de los crismas... ...hombre, no se lo hemos recibido alguna... ...de los crismas... ...y bueno, UNICEF siempre ayuda... ...y echa una mano, una buena causa... ...pero es verdad que se ha perdido... ...un poco el escribir... ...igual que escribís cartas... ...que ya lo hemos perdido... ...ahora hacemos más correo electrónico... ...a lo mejor... ...y felicitaciones digitales... ...digitales, sí... ...y los de los vídeos también, ¿eh? ...aquí... ...el WhatsApp... ...te han mandado un vídeo... ...te han mandado un vídeo... ...y luego te preguntan, ¿lo has visto?... ...y si no nos da tiempo de verlos todos enteros... ...no hay manera... ...totalmente... ...bueno pues vamos a... ...a pedir a nuestros compañeros de realización... ...por cierto, como siempre un beso muy fuerte... ...a todo el equipo que hace posible... ...este y todos los programas de la casa de TG7... ...vamos a ver con qué primera imagen nos sorprendemos... ...y qué primera imagen es la que vamos a comentar... ...vinculada a la fecha en la que estamos... ...en la Navidad... ...felicitaciones navideñas... ...hemos escogido algunas felicitaciones navideñas... ...de distintas casas reales... ...aquí vemos a... ...a lo que es Pablo de Grecia... ...y a Mary Chantal con su familia... ...y es cierto como a más... ...lo vamos a ir viendo en las imágenes... ...cómo ha cambiado el tema de las felicitaciones navideñas... ...antes que eran siempre muy formales... ...y muy distintas... ...y ahora como utilizan fotos... ...pues de vacaciones... ...utilizan fotos en familia... ...a fotos más... ...bastante más informales... ...no sé... ...la verdad que son distintas... ...sí pero pierde un poco de encanto... ...no eso... ...porque una foto que además sabemos... ...por el tipo de ropa que llevan... ...pues eso se ha hecho en verano... ...en verano... ...hombre si no pone abajo Christmas 2013... ...nos sabríamos que es una felicitación navideña... ...parece que están de vacaciones... ...y en este caso... ...con un tono así como muy blanco y negro ¿no?... ...muy... ...un poco rara... ...un poco oscura sí... ...es cierto... ...un poco rara... ...digamos que no está dentro de los cánones... ...de lo que es una felicitación navideña... ...como la hemos entendido toda la vida... ...vamos a ver si vemos otro ejemplo... ...de esas felicitaciones navideñas... ...de Casas Reales... ...para que nadie se dé por aludido... ...la nuestra... ...y la de fuera... ...y vemos... ...pues la gran diferencia... ...se ha hablado mucho de esta felicitación... ...se ha comentado mucho... ...hay gente que le ha gustado... ...hay gente que ha criticado mucho... ...han utilizado una foto de la visita... ...en el Museo del Prado... ...con un cuadro de Velázquez al fondo... ...y salen por los príncipes con las dos... ...con las dos infantas... ...un poco más informal... ...podríamos decir, ¿no? Sí, un poco rara. Una imagen más familiar, ¿no? A lo mejor un poco, pero... ...la princesa con abrigo... ...el príncipe de Sport... ...y... ...bueno... ...es una forma de sentirnos unidos... ...lo del cuadro... ...que sea una infanta... ...¿creéis que tiene algún tipo de lectura? No lo sabemos... ...hay gente que opina que sí lo han hecho... ...como por algo de tema de sucesión... ...es decir, nos vemos... ...nos veis aquí, pero somos familia real... ...y hay gente que dice que ha sido un poco espontáneo... ...y un homenaje a Velázquez... ...no sabía yo un poco definir si... ...pues muchas veces es cierto que a nosotras las de... ...por lo que pensamos que todo está estudiado... ...y muchas veces hay veces que son espontáneos... ...que quizá no está tan estudiado como pensamos... ...siempre damos tres vueltas y a... No me da a mí mucho que haga nada espontáneamente... ...es más difícil, pero... ...que han escogido una foto un poco más cercana... ...pero seguimos sin tener ambiente navideño... ...cierto... ...no tenemos ambiente navideño... ...vamos con la siguiente... ...a ver si dónde están aquellos árboles de Navidad... ...y aquellos papás noeles, aquellas cosas... ...bueno, pues en este caso... ...tampoco tenemos nada navideño... ...nada, la felicitación de Navidad de la infanta Elena... ...con sus hijos que además firman también en la... ...en la postal de Navidad... ...y nada, lo que comentábamos... ...otra foto veraniega... ...sí, y otra foto muy informal... ...por lo menos el árbol de atrás, no sé... ...parece como un olivo, ¿no?... ...si hubieran escogido un pino o un abeto... ...pues todavía... ...nos lo podíamos imaginar, ¿no?... ...esta sin embargo ha sido un poco más personal... ...ella escribe, bueno... ...la parte del texto es de puño y letra de ella... ...y deseando Feliz Navidad en varios idiomas arriba... ...y está como más personalizada yo creo que... ...¿qué parece eso de, por ejemplo, en las casas... ...en las grandes empresas o en las no tan grandes... ...eso de que te mande un crisma personalizado... ...pero que todos sabemos que no lo ha firmado la persona... ...que pone su nombre... ...¿no es peor el engaño que la realidad?... ...cierto... ...totalmente... ...yo prefiero que sea nada más que venga con el nombre de la empresa... ...o muchas felicitaciones... ...que la abre y tiene la tarjeta de visita... ...del presidente, del gerente, del director general... ...es decir, es que eso realmente no es necesario... ...para utilizarlo... ...si es de una empresa que se ponga el nombre de la empresa... ...y punto, porque además es que la firma se sabe que no... ...que no es propia... ...exactamente... ...y a mí personalmente me gusta y hombre... ...si no, a lo mejor no es para tanta gente... ...que algo, que escriba algo... ...pues la verdad que da un toque más personal... ...y que el que lo recibe pues le gusta mucho más... ...y notas como un poco más de cercanía... ...bueno pues creo que nos queda una... ...una expresión más de espíritu navideño... ...bueno a ver si lo terminamos de encontrar... ...porque el crisma nos queda... ...nos queda claro... ...hombre, por lo menos aquí ya hay bolitas... ...sí... ...sí, sí... ...con todo el respeto... ...esta es navideña y a mí personalmente... ...me gusta bastante la imagen que han escogido... ...muy simpática... ...distinta, una imagen simpática... ...como comenta Carolina... ...y bueno, lo que han hecho ha sido decorar... ...lo que es el alrededor de la foto... ...la sonrisa, se ve complicidad... ...se ve que hay unión... ...es quizás yo creo lo que ellos quieren transmitir... ...a través de esta imagen... ...que además yo... ...bueno, lo decía antes cuando la estábamos repasando... ...que a mí me encanta esta pareja... ...lo que conozco... ...tanto Carlos como Camila... ...me parecen un tipo de pareja... ...muy curiosa, muy curiosa... ...y a mí me llama la atención... ...como aquí, esa tradición de la familia real británica... ...aquí no hay ningún lugar para el vestuario informal... ...no, aquí la felicitación de Navidad no se manda... ...ni de sport, ni con un atuendo distinto... ...aquí es, pues él aparece... ...ella aparece con traje y chaqueta... ...pasa que sólo se le ve la parte de arriba... ...y sombrero... ...y él con su chaqueta y con su chistera... ...es decir que... ...para nada informal, todo lo contrario... ...de cualquier forma por el tipo de indumentaria... ...que llevan, podríamos pensar que están hechos... ...por ejemplo las carreras de asco de esta... ...puede ser, puede ser carreras de asco... ...o algún acto parecido de mañana... ...el vestuario de Carlos, ¿qué os parece? ...a mí me gusta mucho... ...a mí me encanta... ...a mí me gusta y además siempre... ...es muy elegante... ...es muy elegante y lleva unos chaquets muy distintos... ...siempre se habla que el chaqué gris... ...es el chaqué del príncipe Carlos de Inglaterra... ...y el detalle azul en la solapa... ...llama un poco la atención, ¿no? ...es distinto, pero es que es cierto que es que él es un poco personaje... ...en ese aspecto... ...el toque y distinción se lo tiene que dar... ...claro, él no puede llevar un chaqué normal y corriente... ...¿os gusta cuando las parejas que alguna vez se ha dado el hecho... ...se combinan entre sí, por ejemplo la corbata de él... ...va en los mismos tonos que el traje de ella? ...una cosa que se puso de moda, ¿no? ...se puso de moda, yo voy a contar una anécdota... ...que Carolina me va a matar seguramente... ...y es que una vez que fuimos a una boda me dijo... ...me dijo... ...busca a corbata que no coincida con vestido... ...dice, ese es el soltero, ese es el que tengo que buscar yo... ...ah, está muy bien la teoría... ...una estrategia buena en la boda... ...antes mirábamos los anillos, ahora ya miramos las cosas... ...que si hay corbata roja que no coincida con vestido rojo... ...es el tuyo... ...por cierto, que hablando de corbata roja... ...vaya polémica que se ha organizado con la corbata del rey... ...en su mensaje navideño... ...bueno, es que yo creo que ya... ...llegamos a un punto de análisis del mensaje navideño del rey... ...que es cierto... ...que se cuidan mucho los detalles... ...se intenta mimar mucho... ...pero es que ya ha llegado unos analistas y unas analistas... ...que es que exprimen absolutamente todo... ...es decir, no es necesario... ...es que es lo que decía antes, que muchas veces... ...hay cosas que se estudian, sí... ...pero hay otras que, hombre, un poco... ...a lo mejor ese día, que no es necesario mirar ya... ...está la corbata, lo que pone, lo que dice, cómo se mueve... ...hay una parte que sí está preparada... ...y hay otra parte que muchas veces sale... ...y es que tenemos que buscar letras piadas... ...yo tengo que reconocer que... ...estaba escuchándolo con mucha atención... ...la verdad que esperaba otra cosa... ...para que nos vamos a engañar... ...y ni siquiera me fijé en la corbata... ...estaba tan pendiente mucho más... ...del mensaje... ...de su mirada, de los ojos, de los gestos... ...que le encontré físicamente más rejuvenecido... ...pero no me fijé en la corbata... ...así que me llamó mucho la atención cuando... ...cuando lo vimos... ...seguimos haciendo ese repaso de... ...de recuerdos navideños de estas épocas... ...y vamos a ver qué foto comentamos ahora... ...a mí esta me gusta mucho... ...a mí también... ...además es que esta es navideña... ...esta es navideña... ...están haciendo galletas navideñas... ...incorpóranos que a... ...a la nueva... ...a la nueva, la pequeña... ...a Estel... ...a Estel, exactamente... ...o Estela, si lo decimos en castellano... ...cara, ya depende... ...cada uno... ...y ya, es una foto navideña... ...entrañable... ...el nombre del marido no me lo pregunto... ...que no me acuerdo... ...yo sé que ella es Victoria... ...la niña es Estela... ...pero yo era el marido y ya no me acuerdo... ...de todas formas las protagonistas son ellas... ...en temas de familia real... ...y bueno, yo creo que esta familia... ...ha intentado un poco transmitir... ...la imagen de unidad... ...porque se ha comentado mucho sobre su... ...su posible distanciamiento... ...y todas esas cosas que le gusta mucho a la... ...a la prensa comentar... ...ay, pero los que estaban distanciados no eran los de Noruega... ...sí, pero ellos también... ...aquí es... ...pues entonces ahora entiendo... ...entiendo por qué estaban tan achuchados los príncipes... ...y de las niñas... ...porque anda que también se ha comentado alguna vez que estaban... ...sí, pero además yo creo que las casas reales... ...están intentando hacer con estas felicitaciones... ...y bueno, lo que parece que quieren transmitir un poco... ...ese... ...cercanía al pueblo, no tan... ...a lo mejor están encorsetados... ...en lo que antes hacían... ...y de cosas tan solemnes... ...tan solemnes o así... ...esto es una estampa familiar... ...en la que están como cualquiera haciendo galletas... ...y un poco más transmitir esa cercanía... ...que son familias como cualquier otra... ...como cualquier otra... ...pero hay quien dice... ...y por ejemplo Jaime Peñafiel lo ha comentado mucho... ...y algunos más de los... ...que tienen relación con el protocolo... ...no ya tanto a nivel académico... ...y tienen muchos actos... ...que cuando las monarquías se acercan tanto al pueblo... ...pierden parte de su encanto... ...nunca he entendido yo muy bien esa frase... ...porque hay horas en el día para hacer un poco de todo ¿no? ...yo creo que realmente la monarquía europea... ...está un poco avanzando... ...en lo que es el aspecto de cercanía... ...es decir, estamos viviendo una época... ...en la que no puede estar todo tan encorsetado... ...no puede ser que los reyes sean como algo... ...totalmente inalcanzable... ...por supuesto yo no como con los reyes... ...no quedo con la princesa para desayunar... ...pero sí es cierto que ellos... ...intentan transmitir que salen a la calle... ...que van al cine... ...por ejemplo los príncipes de Asturias... ...lo están haciendo muy bien... ...y yo creo que están transmitiendo una imagen... ...que a los españoles les gusta mucho... ...sí que esa parte... ...esa parte tiene una parte institucional... ...que cumpen y que dijéramos que es como su trabajo... ...y que es una representación institucional... ...y luego tienen pues como todo el mundo... ...su parte de familia... ...en la que hacen pues como cualquiera... ...pues que van al cine como decía Alejandra... ...o que pasean o que van a cenar... ...y que no están solos, solos y exclusivamente... ...los restaurantes que les cierran todo... ...y la seguridad y están como inalcanzables... ...al resto del pueblo que hacen... ...lo cotidiano como nosotros. De cualquier forma quizás nuestra casa real... ...en la que menos trabajo le podría costar... ...pues digamos estar más a nivel del pueblo... ...porque podemos criticarle muchas cosas... ...pero todos sabemos que el rey cogía la moto... ...se iba de paseo, se iba a cenar... ...la reina aparecía por Puerto Banús... ...o en Mallorca comprando... ...quizás más trabajito le ha costado... ...la familia real inglesa... ...el otro día estaba viendo un reportaje... ...de la época de la independencia de la India... ...con todo el proceso de Gandhi... ...todo lo que el virrey tuvo que sufrir... ...y era un auténtico palo... ...el considerar que tienen que convertirse... ...o no, o los emperadores japoneses ¿no? Bueno, es que eso es totalmente otro rango distinto... ...es decir, ahí sí es todo mucho más estricto... ...y es todo más solemne y más cerrado... ...es cierto que yo creo que es más... ...las monarquías europeas... ...las que están un poco modernizándose... ...a más creo que se copian la una a la otra... ...de algunas cosas cuando los ven más... Uy, no se pierdan la próxima semana... ...que vamos a seguir hablando de este tipo de protocolos... ...y vamos a hablar por ejemplo de vestuarios... ...me he acordado por lo de ese copia ¿no? Ahora ya no solamente si nos gusta un traje... ...no nos gusta, es... ...se parece mucho al que se puso la otra. Sí, totalmente. Yo tengo que reconocer que a veces entiendo a... ...y hablo concretamente a la princesa Leticia... ...porque se ha publicado... ...cuando dice, por mucho que haga y por mucho que lo intente... ...al final con lo que nos quedamos es... ...cómo iba vestida. Totalmente. Y eso en el caso de los hombres... ...pues por la forma en que están... ...nos pasa mucho más desapercibida. Estamos hablando esta noche con Carolina y con Alejandra... ...ellas que están muy vinculadas al protocolo en el día a día... ...pero hemos subido un poquito... ...para hablar de ese protocolo que está... ...pues un poquito lejos, me dice... ...no quedamos todos los días a desayunar con la infanta. Bueno, esta fue la foto que dio la vuelta al mundo... ...y es que este hombre no debía tener una madre como la mía... ...y me imagino como la vuestra... ...y es que arréglate por dentro... ...que te pongas mal en la calle y te dejes ir al hospital. Esa obsesión de las madres. Eso es muy de las madres. De como te pase algo, tengas que ir al médico... ...mamá, si me paso algo, me estoy muriendo... ...no creo yo que el médico tampoco se fije en esos detalles. A nosotras nos va a importar, pero... ...pero la ropa interior limpita. Bueno, estas imágenes del que era presidente del Banco... ...del Banco Central Europeo... ...del Banco Mundial, perdón... ...bueno, una visita a una mezquita en Turquía... ...por la que, por educación y por hacer las costumbres... ...y cumplir las costumbres, tenía que descalzarse... ...y tuvo este problema, lo que llamamos cercanamente tomates. Dos problemas, porque vamos, uno todavía se entiende... ...pero los otros dos... ...igual es que es un sistema de ventilación. De ventilación, podemos buscarle alguna explicación... ...pero yo creo que es un poco dejada... ...porque ya no es porque vayas a algún sitio a descalzarte... ...sino porque... ...¿quién sale con los calcetines rotos? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te das cuenta? No creo que los sueldos del Banco Central Europeo... No, eso es lo que más comentó la gente cuando ocurrió esto. Eso es lo que comentaba, que como el presidente del Banco Mundial... ...llueva los calcetines rotos. En estos casos, si uno se da cuenta... ...digo yo, ¿no es casi mejor decir que te ha pegado un tirón... ...en la espalda y suspender la visita? Sí, porque además, por mucho que a mí me dijera... ...este hombre lo sabía. O sea, este hombre cuando se puso sus zapatos por la mañana... ...dijo, me voy con mis dos tomates de paseo a la calle. Es decir, lo sabía claramente, lo que tenía que haber hecho... ...es evitarlo, o alguien de su gabinete... ...de decir, lo siento, pero no va a entrar por cualquier motivo... ...o por lo que sea, pero no va a dar lugar a esto. Incluso quitarse los calcetines. Efectivamente. Si te ves en una tesitura en la que no puedas salir de allí... ...y te ves en este... ...pues quita de los calcetines y entra descalzo del todo... ...y que nadie se dé cuenta de que lo lleva roto. Es peor el ridículo que él... Yo también recuerdo también, bueno, el otro día que nos enteramos... ...del fallecimiento de José Sánchez Faba... ...que fue presidente de la Diputación... ...y yo recuerdo que las personas que la acompañaban... ...entre ahí el chofe, que por cierto sigue siendo el mismo... ...en este caso del actual presidente de la Diputación... ...es de esas personas que me encantaría algún día entrevistarle... ...porque, imaginaros, tantísimos años... ...llevando a los presidentes de Diputación... ...por toda la provincia de Granada... ...cuántas anécdotas divertidas no tendrá... ...y cosas que contar que nunca las va a contar... ...porque un buen profesional sabe que cuando entra en el coche... ...es como si no, como si no llera. Bueno, pues yo recuerdo que llevan pues una camisa... ...una muda, una corbata... ...porque puede surgir cualquier tipo de inconveniente... ...no se le ocurrió a esta buena gente llevarle unos calcetines. Es que eso además es un poco trabajo del gabinete... ...de la secretaría de dónde va... ...dónde va esa mañana y un poco el programa del acto... ...y si sabes que vas a visitar o así... ...pues debes de estar preparado para ese tipo de... ...claro, pero pasa lo mismo como... ...nos puede pasar a las mujeres con las medias... ...exactamente lo mismo, son unas medias de repuesto... ...ay, yo siempre las llevo... ...yo también las llevo siempre, porque además es que sabes... ...y además es que queda bastante mal... ...cuando vas a una mujer con un vestido y unas medias... ...y con todo... ...con la raza ahí puesta... ...y cuando ya es una ventilación... ...dices, hoy me acabo de enganchar... ...no, esto lleva ya un proceso largo... ...seguimos comentando esas imágenes... ...esas anécdotas, en algunos casos... ...como la que hemos visto hace un momentito... ...que daban la vuelta al mundo... ...y que... ...oh, nuestro querido Sarkozy... ...queda mucho de qué hablar, ¿verdad? Sarkozy, sí, sí... ...esta foto la hemos puesto... ...por unas que veremos posteriormente... ...vamos a ver... ...yo pienso, yo trabajo para el gabinete de este señor... ...y me dicen, tiene que hacer una entrevista con Bush... ...perfecto, es cierto que por estatura y por encuadre de cámara... ...y esos nuestros compañeros son los que mejor lo... ...lo saben... ...los tendrían que poner en perspectiva... ...porque no llegarían... ...pero claro, no entiendo cómo nadie le dice... ...no, se hace la entrevista sentado... ...o en un sitio cerrado... ...donde ningún periodista... ...porque es cierto que los periodistas... ...y tú bien lo sabes, es decir... ...es que tú ves esta imagen... ...y dices, Dios mío... ...es un conabelico... ...es que dicen, qué mala sombra tienen los fotógrafos... ...que cogen la imagen... ...es que esa era la imagen... ...porque además, yo no sé si se nota improvisación... ...o falta de tacto... ...porque encima es que es una cajita vulgar y corriente... ...y tampoco es un... ...de pronto, sí, sí... ...no es un cajoncito hecho al efecto... ...para el tema, ¿no? ...no, no, no, no... ...no sé, porque no se ha subido en el bordillo, por ejemplo... ...que hay justamente un bordillo al lado... ...es decir, una foto... ...que creo que es un error de protocolo... ...bastante grave de la gente que trabaje para él... ...aquí apostaríamos por reunión sentado... ...que es lo que menos problema daría, ¿no? ...por supuesto, lo que queréis, al aire libre... ...perfecto, sentado... ...perfecto, ponemos una silla de jardín... ...que queda buenísima, buenísima... ...nos vamos con otra anécdota... ...convertida en foto... ...gracias a esa sagacidad... ...con la que siempre estamos pendientes... ...de todo lo que ocurre... ...¿por qué miran tanto al suelo? Bueno, esto fue un correo electrónico... ...que además lo reenviaba y ponía... ...los líderes europeos buscando soluciones a la crisis... ...¿qué buscan realmente? Ellos están puestos para las fotos de familia... ...y lo que están buscando es su nombre... ...ah, que son esos papelitos blancos... ...que están pegados en el suelo... ...exactamente, el problema es... ...que si los ponen los nombres muy pequeños... ...pues no lo ven... ...si los ponen muy grandes... ...luego hay que retirárselos... ...si les ponen el color de la bandera... ...esto muchas veces no sabes cómo acertar... ...si le ponen su bandera... ...muchos no pisan su bandera... ...es decir, hombre, también es cierto que en esta foto... ...ahí vemos realmente a Angela Merkel en su sitio... ...y el reto que se... ...y el reto que se están ubicando... ...pero bueno, realmente lo que están buscando es su nombre en el suelo... ...porque están ordenados protocolariamente para la foto... ...y Sarkozy relajado porque no tiene abusa al lado... ...efectivamente... ...no tiene ningún problema de... ...y además está en el escalón, así que ya... ...ahí no tiene problema... ...claro que el otro día, creo que era en el semanal... ...venía un reportaje que ponía el defecto de Merkel o... ...perdón... ...algo de Merkel y es que se muerde las uñas... ...¿sí? ...tiene las uñas, venía la foto y las tiene ya prácticamente en el uñero... ...vamos, una cosa tremenda. Pues claro, son detalles que eso parece que no... ...pero esta señora que sale mucho a los medios de comunicación... ...y que es un personaje tan público y ahora tan de moda... ...por desgracia, por toda la situación económica que vivimos... ...pues son detalles que siempre tienes que... ...cambiamos de instantánea y seguimos hablando de esas anécdotas... ...que nos pueden ocurrir en el día a día... ...recuerden que aquí estamos hablando de presidentes, del gobierno... ...pero esto nos puede pasar absolutamente a cualquiera. Sí, hemos puesto una foto de Kate Middleton porque es de fuera... ...pero esto sabemos que ha pasado a mucha gente aquí en España... ...en Granada y en muchos sitios. Importantísimo, si sabemos dónde vamos... ...tenemos que saber lo que nos ponemos. Claro. O sea, no puedes ponerte una falda de vuelo para estar en... En un aeropuerto. En un aeropuerto. Y además es curioso que siempre tenemos la misma tentación... ...el pelo y la falda, porque tenemos la mano repartida, ¿no? Sí, sí. Además fue un momento en el que la pobre estaba con la cara... ...un poco descompuesta en ese momento, el resto están posando para la foto... ...pero bueno, hay imágenes... ...o sea, esta es la imagen un poco más leve que hemos querido mostrar... ...no hemos querido tampoco mostrar la más agresiva... ...a que ya está casi todas las... ...las hay peores, ¿no? Sí, casi todas las faldas levantadas... ...entonces claro, tienes que tener un poco de conciencia... ...pero muchas veces yo digo que es cuestión de la gente de protocolo... ...es decir, asesorar... ...en un aeropuerto... ...o por un traje de chaqueta de pantalón o por una falda que no sale de vuelo. Bueno, vamos a rápidamente porque estamos ya terminando... ...creo que nos queda alguna compañero querido Carlos... ...si así hacemos... ...ah, perfecto, vale... ...pues entonces si os parece vamos a hacer una pausa... ...porque hemos estado hablando de casas reales... ...hemos hecho un recorrido pues prácticamente toda Europa... ...pero también como le decía al principio aquí en Granada... ...hemos vivido momentos muy importantes durante este año... ...que se nos está yendo ya de las manitas poco a poco... ...si les parece hacemos una pausa... ...volvemos enseguida y lo comentamos... ...y le seguimos dando esas recomendaciones... ...ahora centradas en esa noche de noche vieja... ...que se nos viene encima... ...les esperamos a quien no se vaya.